Un momentito, un momentito. ¿Qué pasa? Perdón, ¿quién es usted? Ah, ¿pasa algo? ¿Es alguna invitada de ustedes? Por favor, dígame quién es, ¿ah? ¿Cómo se atreve a entrar a mi casa de esa manera? ¿No se da cuenta que estamos en una actividad privada? La señora va a tener la amabilidad de retirarse. Seguramente se ha confundido. No te cases. Papá. Papá. Papá, ¿por qué no nos dijiste la verdad? ¿Por qué te estoy diciendo papá? Porque es nuestro papá. Esta gente está loca, escuchan las tonterías. ¿Qué hablan? Lucha, no te cases con ella. Piensa en nosotros. ¿Quiénes son estas personas, Lucho? ¿Quién es esta mujer? Somos su familia. Ah, ya la manyo. El platanazo contrató a estos actores para malograrnos la fiesta. Es increíble lo que puede hacer una persona cuando está desesperada, pues. Aquí no pasó nada. Sigamos con la ceremonia. ¡Al toque, al toque! No, no te quedes callado. Habla. Mamá, por favor. Debe ser como ese metido Pepe. ¡Dóndeme, Lucho! ¿Vas a negar a tus hijos? ¡Eso es mentira! Ellos no pueden ser sus hijos porque nosotros somos sus hijos. Papá. ¿Qué hiciste? Charito. Por favor, perdóname. Perdóname. Eris, miserável. ¿Qué gracia? Charo Charo, abre la puerta Charo Charo Charo, te juro que pensaba decírtelo Charo Charo, nos íbamos a casar Estoy enamorado de ti, Charo Lo de Reina ya pasó, por favor, créeme Charo Charo, ábreme Charo Mamá, por favor, abre, soy Grace Charo Fue Convés a tu madre, te necesito hablar con ella No, papá, no quiero que le haga más daño a mi vieja No, no fue él Cuando conocí a Reina Era un mocoso inmaduro, ¿entiendes? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Charly tiene 21 No, no lo de estaanta fama más daño a mi vieja